Bueno, en el Hospital Rufa hemos hecho la primera cirugía video laparoscópica con el Dr. Lenin, con Susana, con el Dr. Dufar y con Mónica, así que... Bueno, y con el aparato, que es lo más importante. Bueno, felicitaciones a todos. Lo mandamos al director y a todos los que quieran. Sí, mira, estoy con el dedo, ¿cómo es? Ahí está, mira, ahí está el paciente. Bien, ¿eh? Chao.